Vamos a comenzar con un medio punto, así, enseguida un medio punto aquí mismo, así, ahora voy a trabajar tres cadenas, una, dos y tres. Cargo mi gancho una vez y voy a pasar por este medio punto, jalamos la hebra, cargo mi gancho, pasamos por el medio punto, jalo la hebra, ahora, cargamos mi gancho, paso por el medio punto, jalamos la hebra, nuevamente, ahora paso a través de todas estas hebras y medio punto a la tela, así, enseguida tres cadenas nuevamente, cargo una vez y paso por este medio punto, uno, dos, tres y cuatro, paso esta hebra y medio punto, así, nuevamente lo mismo, tres cadenas, cargo, uno, dos, tres y cuatro, medio punto a la tela, y de esta forma seguimos trabajando alrededor de toda nuestra servilleta, una vez que ya completamos, para cerrar, unimos a esta parte con punto deslizado, así, una cadena, apretamos y cortamos. Este es el resultado final de esta sencilla y rápida puntilla de una sola vuelta, el material que utilice es hilo cristal y un gancho del número seis.